¡Suscríbete al canal! Y veréis cómo os entran unas ganas terribles de saliros de ella y, bueno, empezar a probar cosas nuevas, ¿no? Entonces, esto es muy sencillo. Digamos que podéis pensar cualquier tipo de historia. No os quiero poner ningún ejemplo concreto de ninguna historia concreta para no condicionaros, ¿vale? Para no condicionar el ejercicio. Pero sí que os diré algo. Va a tener tres partes, ¿de acuerdo? En la primera parte, lo que vamos a hacer es... Se nos va a presentar el marco de la situación, ¿vale? Es decir, se nos va a presentar... Mira, estoy aquí y está pasando esto. Estoy viendo esto, ¿de acuerdo? Una descripción para que cuando terminemos ese, digamos, ese verso... Vamos a hablar en forma canción para entendernos bien. En el verso yo te voy a contar... Oye, mira, estoy viendo esto, esto, esto y esto. Ok. Pero yo, el personaje, ¿no? No ha hecho nada todavía. No está haciendo nada. Simplemente ha visto algo. Todavía no ha reaccionado. ¿De acuerdo? Vale, eso será una parte A. En la parte B, que vamos a llamar preestribillo, el personaje comienza a emprender una serie de acciones o bien comienza a plantearse emprender una serie de acciones que a nosotros como oyentes nos hace pensar que ahí va a pasar algo. Y más o menos imaginarnos lo que va a pasar o lo que puede pasar, pero ya empezar a generar un poquito de anticipación, ¿verdad? Y ahora, en lo que sería el estribillo, que sería esta parte C, ahí ya por fin nos va a contar qué sucede. Por lo tanto, sería... Te presento la situación con las cosas, digamos, un poco estáticas. En la B, las cosas empiezan a moverse en una dirección concreta por la cual yo más o menos puedo intuir qué es lo que va a suceder. Y por fin llego al estribillo y sucede lo que el autor, en este caso tú, quiera que suceda. Y ahí jugando mucho con... Bueno, con que tú sabes perfectamente lo que yo puedo estar esperando. Es decir, ¿cuál es mi expectativa? Recordad siempre que os digo que la música es una mezcla entre predictibilidad y sorpresa. Si siempre sois predecibles, pues podéis aburrir. Pero si siempre estáis sorprendiendo, pues podéis llegar a marear un poco. Entonces todo se trata de encontrar un equilibrio. Ahora, vamos a cuestiones técnicas. Aquí hay un pequeño handicap que vamos a incorporar, porque sabéis que en este canal todos los lunes explicamos una técnica y vosotros después componéis con ella para asegurarnos de que la estamos entendiendo, porque ven un vídeo en YouTube y decir, ah, mira, ya sé Kung Fu. No, bueno, ya, demuéstralo. ¿Y cómo se demuestra? Pues haciendo, es que no hay otra forma, ¿no? Entonces, ¿aquí qué sucede? Que el handicap que os pongo es el siguiente. Mirad, la estructura armónica que vosotros creéis para el verso va a ser diferente a la estructura armónica que vosotros creéis para el precoro. Esto lo tenemos claro, ¿no? Es decir, que si, por ejemplo, voy a utilizar algo súper estándar y súper sobao para que... Para tampoco dar ideas ni nada, ¿no? Así vosotros podéis explorar. Acordaos que en este canal tenéis un montón, pero un montón de vídeos con un montón de técnicas y un montón de cosas que podéis utilizar también en este ejercicio. Es decir, en el ejercicio, como es más de estructura, pues tenéis muchísima libertad para incorporar técnicas. Y si te interesa mucho más aprender, pero ya no en un vídeo, sino de una manera un poquito más ordenada, con un temario y poder ir trabajándolo poco a poco, recuerda que en teoriamusical.es tienes los cursos, tanto el de armonía moderna, como el de voicing, como el de desarrollo melódico y también el de armonía avanzada, ¿vale? Ahí tienes también, en caso de, oye, vale, estos vídeos están muy bien, pero a mí me apetece tomármelo más en serio y sacarle jugo a esto y ponerme fuerte, ¿no? Pues bueno, ahí tienes. Ahí tienes los cursos, además son súper baratos, no vas a tener problema con eso. Entonces, a lo que voy. Imaginemos que, por ejemplo, en la parte A es algo así. Estamos describiendo. Es un sentimiento un poco pocho, entonces cogemos algo descendente, ¿vale? Vamos describiendo lo que vemos. Seguimos con ello. Y de pronto, vamos finalizando esto y entramos al precoro. Y en el precoro, la energía es ascendente, no, porque ya estoy como moviendo, es como ya, oye, pues mira, voy a ir y voy a ver, voy a ver qué pasa, ¿no? Y el oyente también va a sentir que nos estamos moviendo, que la cosa avanza. Ya no estamos describiendo. Ya hay acción, ¿vale? Ya están pasando cosas y nos olemos lo que va a pasar. Y ahora, y esto es lo importante, la parte C, lo que sería este estribillo, va a tener, atentos a esto, la misma estructura armónica que teníamos en la parte A, pero un tono más arriba, un tono más arriba, ¿dónde estábamos? O un tono más arriba, o una tercera más abajo, o una cuarta, una quinta, lo que queráis, pero una modulación, lo cual quiere decir que debe haber un proceso. Es decir, acordaos que lo hemos hablado tanto en las masterclass, como en algún vídeo que hemos hecho aquí en el canal, sobre modulación, que los podéis buscar, os vais al canal y en la lupita podéis buscar modulación, es modulación, y vais a encontrar los vídeos. Acordaos que si no tengo proceso, es un cambio de tonalidad, pero si tengo proceso, es una modulación, ¿de acuerdo? Esto es fácil de entender. Lo que quiero decir es que no podemos estar, por ejemplo, aquí, terminar, y ahora de repente, empezar en otro sitio. Porque eso sería un cambio de tonalidad. Tenemos que introducir un proceso modulatorio, es decir, algo que modulando nos lleve a otro sitio. Por ejemplo, ya digo que quiero dar ejemplos, pero no quiero dar ejemplos muy concretos para que tampoco luego los cojáis y los uséis tal cual y ya está, pues todos no aprendéis nada. La idea aquí es divertirse y aprender y explorar sobre todo. Si yo estoy en no mayor, imaginad que ese es el verso, ¿vale? Súper sencillo. Y ahora, por ejemplo, en la parte B, como yo quería que fuese menor, pues me vengo aquí. y ahora, y ahora, y ya ha venido aquí. Si os fijáis, esto es exactamente lo mismo que teníamos cuando estábamos en no mayor, pero ahora estamos en la bemol mayor. La armonía es la misma, pero cuidado, la melodía no debe ser la misma, es decir, no es la melodía del verso, es la melodía del estribillo, es una melodía absolutamente distinta, pero construida sobre la misma rueda de acordes en la que habíamos construido el verso, pero esta vez estamos en el estribillo y además estamos en otra tonalidad. La pregunta es, pero Tony, ¿se puede hacer eso? ¿Se puede coger una rueda de los cuatro acordes que haya usado y construir una cosa distinta? Hombre, pues tienes así como miles de canciones construidas concretamente sobre esta rueda de acordes. Entonces, no creo que vayas a tener problema, ¿vale? Entonces la idea es clara, ¿no? Vamos a recapitularla un poquito. Hago una armonía en la parte A que yo sienta que además está reflejando más o menos aquello de lo que estoy hablando, es decir, que no sean acordes al azar y encima suelto un rollo, sino que yo sienta que de alguna manera mi letra y mis acordes están ahí como conectados, ¿vale? Esto va a ser importante después cuando lleguemos al estribillo. ¿Qué pasa? Que luego me voy a una parte B donde comienzan a pasar cosas, es decir, yo en la parte A te he descrito un poco, te he puesto en situación, ahora en la B comienzan a pasar cosas o comienzan a ponerse en movimiento cosas que yo intuyo que van a suceder en el estribillo y en esa parte B hay una modulación, es decir, hay un proceso modulatorio por el cual yo paso a estar en un centro a estar en el otro. Y ahora cuando estoy en ese nuevo centro lo que hago es la misma armonía que yo había presentado en la A, ahora la presento en el estribillo, pero con su melodía del estribillo y su letra del estribillo, ¿vale? Pues esa es la actividad para esta semana, algo fácil, algo sencillo, algo en lo que podéis integrar un montón de las técnicas que hemos visto en el canal y recordad, si queréis más técnicas, si queréis estudiar en más profundidad, aparte de los vídeos del canal, tenéis los cursos en teoriamusical.es, tenéis el de armonía moderna donde vais a aprender un montón de cosas, después los voicings para darle forma a todo ese contenido que habéis adquirido en armonía moderna y después en desarrollo melódico nos va a servir también para que todas las líneas y eso incluye también las líneas de background, todo el acompañamiento, todo lo que hacen los instrumentos, no solo la melodía, sino todas las líneas secundarias se enriquezcan. Y ya si estamos envenenadísimos con esto y nos hemos viciado, ¿no? Como suele pasar y queremos más y más y más, pues ya nos vamos a armonía avanzada y ahí ya nos volvemos locos. ¿Qué es la idea? Que tengas un espacio pues bueno, para volverte un poco loco y que conozcas a unos locos también como tú porque aquí en la comunidad hay gente que se le ocurra muchísimo, que trabaja mucho y yo creo que las sesiones de los domingos, estos directos que hacemos aquí en el canal son muy útiles para los músicos porque te rodeas de gente que tiene tus mismas inquietudes, tus mismas pasiones, comenta tu trabajo, tú comentas el suyo, te dice lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, tú también. Entonces generáis un feedback y creo que es muy bueno en esta época de tanta individualidad y de tanto hacérselo todo uno mismo y de tanto estar ahí como un poco aislado, lo cual es un poco irónico, ¿verdad? Con tantas redes sociales y todo esto, que estemos así un poquito como aislados en nosotros mismos, pero creo que es un buen sitio donde conectar y además a través de tu trabajo y sobre todo, y esto es una cosa de la, bueno, que me gusta mucho, ¿no? es algo que sucede en este canal, que la gente pueda trabajar, que pueda ver un vídeo y no solo decir, ah, vale, lo he entendido, sino ponerse y hacer una canción con ello. Ya os digo, la actividad de esta semana está muy abierta para que os quepa un poco de todo, pero muy importante, la narrativa, ¿vale? Acordaos, hay una narrativa en el texto, intentad que la narrativa armónica sea coherente con ello y además, seguid este esquema, muy fácil. Te presento la situación, te hago sentir que algo va a suceder, en ese proceso hacerte sentir que algo va a suceder, cambio el centro tonal y ahora aterrizo en el nuevo centro tonal para contarte lo que ya está sucediendo, ya no es una promesa, ya está pasando, pero utilizo la misma armonía que utilicé en la A. Lo que pasa que ahora está con otro centro y, bueno, otro arreglo, lo que tú quieras, pero debe ser la misma, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya está. Nos vemos en el directo del domingo, espero verte por allí y hasta entonces, como os digo, siempre, haced mucha música. Nos vemos.